Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Y ustedes, público maravilloso, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. A nombre de todo este maravilloso equipo de producción, ahí le aparecimos algunas gritonas aquí. Las podemos rentar, ¿verdad? Para fiestas infantiles, reuniones, fiestas así. Fiestas que usted diga, ¡ay, qué aburrida está la fiesta! Pues aquí tenemos un par por ahí o varias que podemos ir cuando menos hasta una nota de voz, ¿no? ¿Verdad? Y ni se pongan a brincar porque sí se ameniza todo. Pero bueno, a nombre de todo el equipo de producción, gracias por acompañarnos, señoras y señores, en este primer programa de marzo ya. Bueno, es el segundo, de hecho, pero del primer miércoles de marzo. Estamos iniciando ya marzo, que es el mes de la primavera. Y antes de arrancar este programa, yo quiero enviar un saludo a una señora que me dicen que está comprometida en su salud porque le atacó el bichón ese que anda por ahí. Se llama Emma del Carmen, se encuentra delicadita de salud, está con respirador y demás, pero aún así no se pierde nuestro programa. Dice su nieta Jamie que nos escribió que le enviamos buena vibra para que pronto se recupere y por no nada más buena vibra. A ver, señora, pronto yo espero que nos pueda hacer el honor de acompañarnos al foro, ¿no? Que la podamos conocer, que le podamos dar las gracias personalmente. Y ahí está el aplauso de todo este equipo para que usted realmente tome bríos y se recupere y venga por acá. Mire, le voy a presentar a dos guapos que son Mario Herrera, nuestro abogado, y ahí está Iván Benítez, nuestro especialista también psicólogo. Los va a conocer en vivo y todo. Se los traigo especialmente nada más para que usted los conozca. Pero échale ganas, por favor, acuérdese que también, mire, mucho hasta acá. Y muchos besos y Diosito y la Virgen me la bendiga mucho. La verdad, vamos a pedir mucho por usted. Bueno, vamos a entrar en materia. Resulta que Bárbara pide nuestra ayuda porque dice que no puede ver a su papá por culpa de su esposa, quien hace todo lo que puede para que él no conviva con nadie de su familia. Y bueno, de pronto es incomprensible cómo algunas mujeres no permiten que sus parejas vean a su familia ni a sus hijos mayores. Incluso llegan hasta inventar cosas con tal de no perder su atención o su dinerito, cuando crean grandes problemas también familiares alrededor de todo esto. La mujer de mi padre es intrigosa, y lo dicho, es lo que comentaba Bárbara, quien dice que está cansada de los chismes y las intrigas que inventa Edith, la mujer de su papá, y que ha logrado separar a su familia desde hace tiempo. ¿Les parece si conocemos su historia? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡No se me vayan a dormir! Comenzamos, público. La mujer de mi padre vino a destruir nuestras vidas, es una maldita víbora. Esa mujer se ha encargado de separar a mi padre de nosotros. Es una controladora, no sé por qué mi papá lo permite. El ayudante. ¿Cómo estás, Bárbara? Enojada. ¿Qué? ¿Por? Porque la esposa de mi papá es una intrigosa, chismosa, y por su culpa de ella, mi familia se está destruyendo. Mis tíos ya no pueden ver a mi padre, y me duele. Yo me quiero acercar a mi padre. El tiempo que yo perdí con él, yo lo quiero recuperar. Sí me ha ayudado, yo no digo que no, me ha ayudado. Y yo lo he buscado para ayuda, pero no quiero que me mantenga, no quiero que mantenga a mis hijos. Yo lo único que quiero... O sea, no es el motivo principal por el cual estás... Ella siempre dice que por el dinero. No es el motivo. No, no es el motivo. Mi motivo es mi padre, estar con él. Ella no me deja, ella siempre dice que porque quiero dinero, que porque soy una huevona, que porque mi esposo es un drogadicto. Por eso lo dejé, pero no por eso quiere decir que él me va a mantener. Yo quiero que él se acerque como mi padre, que él no tenga que voltear a ver a Edith y decirme, o decirle... ¿O le pide permiso? Sí. ¿Cómo? O sea, la puedo ver, o de plano nos corre. Le digo, ¿cómo es posible? Yo soy tu hija. El día de mañana que ella se aburra de ti, yo voy a ser la que voy a estar contigo. Pero no debes de ser así, no debes de ser mandilón, no debes de ser agachón. Abre los ojos. ¿Así le dices? Sí, sí, Rocío, es que yo ya no puedo, ya no puedo, ya no sé cómo abrirle los ojos. Quiero que me ayuden, que le hagan entender a él, que ella nada más lo está utilizando a él. Digo, pero tampoco se trata de que deje a su esposa, porque tampoco vamos a estar desmembrando familias, ¿no? O sea, arregla aquí algo y descompona acá otra cosa, tampoco, ¿no? O sea, no, pero que nada más que le haga entender que se fije que yo lo quiero a mi lado. O sea, que sea consciente de que lo están manipulando y de que tiene que tomar decisiones por sí mismo. Ella dice que yo lo busco por interés, que por dinero. Bueno, ella tiene una hincha. ¿Le has pedido dinero? En una ocasión cuando ya no me quisieron renovar mi... ¿Una o varias? La más importante y que siento yo más así, sí, fue cuando ya no me quisieron renovar mi contrato de renta. Y yo le dije, ayúdame o dame de quedarme contigo en lo que yo vuelva a juntar, en lo que yo me voy. Y ella dijo que no, que no era hotel, que yo me fuera, que, o sea, me corrió y mi papá lo permitió. ¿Cómo es posible que él permita? Yo no quiero quitarle el lugar a Edith ni a sus hijos. Sí, pero sí que ella esté consciente que yo quiero que ahora mi papá me ayude. ¿Por qué? Porque él no ha estado conmigo. ¿Cómo que te ayuda? ¿En qué? ¿En qué forma? Yo también viví una situación muy fea, Rocío. Él me ayudó a divorciarme de mi primer matrimonio. Él me ayudó porque me golpeaban, era alfórico. Era violencia. Me ayudó. Después, con la persona que estoy, bueno, ya también lo dejé, me quedé con él, mi bebé de dos años. Igual, mira, ¿sabes qué, papá? Yo me acercaba, ayúdame. Mira, yo quiero... Pero ayúdame, ¿a qué? A alejarme yo de esa persona porque como era drogadicto y agresivo, a mí me daba miedo. ¿Pero por qué tu papá? Porque quizás fue cuando yo lo encontré, me acercarme y contarle, ¿por qué? Porque pues mi mamá, yo no la puedo molestar porque ella no está aquí. No, 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 es que cuando yo me refiero a, a ver, ayuda, no es precisamente, o sea, puede haber una ayuda emocional, ¿no? Pero yo creo que no es la, no, no es la indicada, Bárbara. O sea, una persona que no se ha preparado, que no ha estudiado, que no es la indicada, Iván, según, no sé, qué opinas tú, como para, oye, ayúdame a separarme de una persona que me golpea, que me maltrata, que me humilla, que... Oye, para eso buscas un abogado, para eso buscas un psicólogo, o sea, y te armas de toda la información para levantarte las denuncias correspondientes y demás, ¿no? Perdón, Rocío, yo fui a denunciarlo y no me tomaron la denuncia. ¿Por qué? Que no, que porque yo creo que tengo que llegar casi muerta, que porque no llevaba golpes, que porque no... ¿Así te dijeron? Sí, en el MP, yo no me fui, yo me fui al Ministerio Público, yo vengo de Los Reyes y me dijeron que no. ¿Del Estado de México? Y me dijeron que no. ¿Hace cuánto pasó esto? Hace un año. Y me dijeron que no, entonces yo le dije, ¿cómo es posible que yo venga? Tomás el nombre del... No, yo me paré, de hecho, nada más lo único que yo... Iba a decir MP, pero no ofendería a muchos que sí hacen bien su trabajo, ¿no? Me dijeron que no. O sea, yo, la verdad, eso... Sabemos qué puede ocurrir, Mario, porque lo sabemos, ¿no? Pero, pues, cuando esto ocurra hay que denunciarlos. Sí, lamentablemente hay algunos que no toman en serio su trabajo y esperan a que ocurra la violencia para tomar el asunto. Su trabajo es prever justo este tipo de ataques o que puede, como lo hemos dicho, que se llegue a perder una vida o lesiones mayores que lleguen a afectar su desarrollo. Claro. Pero es muchas veces por lo que nos buscan, porque los MP no quieren su trabajo y nosotros sabemos cuáles son las técnicas para que ellos ejerzan su trabajo correctamente. Así es. Ahora, psicológicamente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos no solamente a una persona violenta, sino fuera de sí? Sí, que tiene sustancias tóxicas encima y que obviamente no está en sus plenas facultades mentales ni en sus cabales como para razonar a quién debemos de acudir. Al papá, a la mamá, al hermano, que también se pueden meter en problemas y además puede crecer todavía más este escenario de violencia o a quién. Después de la pausa, Iván, para no interrumpir y voy a la pausa comercial, yo les dije, el tema está muy bueno y seguramente más de uno se van a identificar o quizá usted en casa conoce a alguien que ya pasó por esta situación y va a decir, ay, claro, si doña Margarita o doña Juanita o doña Petri, quien sea, pues compártanos esa opinión y sobre todo, ¿resolvieron la situación? ¿Cómo le hicieron? Código QR, voy, vengo y regresamos para desconocer a Edith, así que vaya por lo que tenga que ir al refri, que regresamos así porque Edith es la que trae la bronca con Bárbara y pues con quien se la atraviesa, porque aparentemente no quiere que el marido vea a nadie, pero si el marido tuvo ya vidas pasadas, ¿usted cree que es justo? Ahí está, el código QR, yo voy y vengo, no se vaya.